Creo que me he pasado... ¡Uno! ¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy os traigo un mod que me habéis pedido muchos Y es la Erchancha, no sé si lo he dicho bien, ¿de acuerdo? Es la policía vasca, y esta no sé si es la policía nacional del type vasco o la policía local Bueno, lo curioso es que me gusta mucho el uniforme, está muy chulo, aquí tenemos la bandera Y bueno, un homenaje para la policía de allí, que la verdad que hace también una gran labor Y nosotros vamos a patrullar, vale, estoy en la nueva versión y he instalado algún mod nuevo de llamadas Ahora lo veremos, a ver si surge... no me he instalado el mod de realismo, me he instalado otro, el Natural Vision Que si me acuerdo lo pondré en la descripción Y... vale, se ha puesto en verde, vamos para allá, déjame pasar a mí Que a mí no me pites Y bueno, pues vamos a ir para allá, vamos a patrullar, a ver que nos encontramos Y por ejemplo empezamos... vale... vamos a un ataque de una banda en un club de striptease Así que... pues vaya forma de empezar Bueno... vale, vamos a ver que nos encontramos, yo me quiero preparar el arma porque no me fío en nada Bueno, mirad que bonito es, o sea, es que me encanta Ah, que este va también al mismo lado, no me lo creo Bueno, esta es la primera misión que hago Vamos a desconectar porque... Tengo miedo, eh, de verdad, o sea... Yo... Socorro Socorro, 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 socorro Socorro, nooo Que rabia Voy a matar a... Vale chicos, pues ya estamos aquí Hemos tenido que coger nuestro patrulla otra vez Y... madre mía, que iluminación, que todo O sea, mirad Madre mía, que bonito Y bueno Lo que sí que vamos a hacer va a ser cambiar de ruta hasta que nos haga... Vamos a girar ahora hacia la derecha Oh, una persecución, vamos a hacer esta persecución Madre mía, vamos para allá ¿Qué está en la autovía? ¿Está abajo? Vale, parece ser que está abajo Por favor Dejen pasar Vale, vale, nos lo vamos a encontrar de frente Míralo, míralo, míralo Se le acaba de pegar Eh, 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 eh Alto 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 Baja del coche Baja del coche Te quiero Vale Te quiero en el suelo Chaval A ese, a ese, a ese pararlo Eh Sal del coche Sal del coche Venga, te quiero en el suelo Al suelo Madre mía, la que estamos liando Me gusta, eh, que el Es que me Está súper chulo el uniforme de Vale Ahora Claro Ah, amigo Bueno, me he instalado mods Vale, pero parece ser Que no tengo ninguno Del que me vengan a buscar a los presos Ni nada Porque han actualizado la versión Y no es Y no se puede Básicamente Así que chaval Lo tendremos que hacer A la antigua usanza Entra ahí Venga Si yo No No tengo ni el de Bueno, pues vamos a llevarlo a la cárcel Eh ¿Cuál es la que está más cerca? Esta Esta es la que está más cerca Pues vamos a llevarle a este Porque no puedo llamar ni a la grúa Y no sé por qué Porque he instalado los mods correctos Pero claro No están para esta versión Así que posiblemente Veréis que no subo tanta policía estos días Porque no han puesto los mods suficientes ¿De acuerdo? O sea Ya os estoy pidiendo disculpas Porque no han actualizado ningún mod Yo no sé cómo lo hacen algunos Que lo actualizan ellos mismos Pero yo como no sé ¿Me dejáis pasar, por favor? ¿En serio? Mira porque no hay nada Vale Gracias Vale Nos metemos por aquí Y ahora aquí a la derecha En principio la puerta se abre, ¿verdad? Sí Vale, vale Quitamos las luces Vale Es que esto para mí es nuevo A ver, chaval Que te he dicho que salgas Sígueme Espérate que cierro la puerta Venga, chaval Sígueme Me va a vacilar a mí Ja Vale ¿Y qué pasa? Ponme aquí Lo voy a meter en la cárcel Venga, va Pues no me gusta que no hayan tantos mods Actualizados, claro Entra aquí Venga Aquí te quedas, chaval Uy, que me meto en otra Bueno, pues vamos a coger nuestro coche La verdad es que tenemos los mismos Pero No tenemos Bueno Da igual No pasa nada Vamos a coger nuestro vehículo Nuestro BMW Qué chulo, ¿eh? La verdad Lo que sí que tendría que hacer es esto A ver ¿En aquí? Sí Así Eh Una persecución Vamos a esta persecución Vale No nos podemos ir por ahí Uy, el coche Vale Mi pregunta es ¿Por dónde va? Vale Ahora a la izquierda Ah, qué rabia de verdad Corre, corre, corre Vale En principio Ah, no Continúa recto Madre mía Vale, policías que están pasando por delante de mi casa Oh, mira el helicóptero Uy, que desconecto la sirena Siempre se tienen que poner en medio Vale Y más sirenas Por Con la leche Pues voy a hacer igual que él Pero no está dentro, ¿no? De la autovía No, no Principio Vale Nos metemos por aquí Vamos a ir paralelos Ahí No, no Paralelos no Vamos a ir Madre mía Qué persecución más épica Bueno, es que no me fío de ir paralelo Porque Bueno, ahora sí Nos metemos por allí Y si Si gira a la izquierda Venga, vamos, vamos, vamos Que ya lo tenemos O sea, te vamos a pedir más refuerzos Uy Mierda Están mirando los de los refuerzos Madre mía Cómo voy a dejar el coche Está dentro de la autovía No, no Bueno, pues casi Se podría decir Ah, no, no Sí que está dentro Vale, vale Uy, uy, uy Que estoy mirando Donde no tengo que mirar Vale, pues vamos para allá Ahí van nuestros compañeros Yo es que más refuerzos Yo es que más refuerzos Ya no puedo pedir Ya es que me quedo sin refuerzos Bueno, vamos a pedir Pero qué clase de coche es este Que es imposible pillarlo Mira, ahí tenemos a unos compañeros Vamos a pedir A ver, por favor Se la va a pegar de tal manera Mira, me voy a coger por allí Buah Madre mía Como esquivamos Los coche Vale, vale Ya estamos cerca, ¿no? Venga, hasta luego ¡Hula! Pero cuántos coches hay aquí Creo que me he pasado ¡Hula! ¡Lul! Espérate Dejarme a mí Madre mía Vamos para allá Vamos para allá Que te meto un tiro Ahora mismo Vale Pues vamos a recoger Vamos a ir a buscar nuestro coche Y vamos a patrullar otra vez Vale, vamos a ir a este servicio A un ataque de bandas Madre mía Si nosotros Bueno, llegaremos allí Y pediremos muchos 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 refuerzos Con cuidado Con cuidado Uy Vale Nos metemos por aquí No me encerréis Vale A tres Tres kilómetros ¿Lul? ¿Están en el aeropuerto? Madre mía Uf No es mal Oh Oh Gracias Gracias ¿Me dejáis pasar? Gracias Vale ¿Cómo me ha podido dar ¿En serio? No me lo creo Vale Vale Vamos a cogernos por abajo Aquí dice que tenemos que ir por arriba Pero no le vamos a hacer caso Porque la entrada está justo abajo Vale Vale Así que A ver Nos metemos por aquí Vale Que nos abran Que nos abran Ya me están disparando ¿En serio? Creo que me voy a tener que ir de aquí Yo a ver si me voy Corre 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 Pero ¿Por qué no tira? Bueno chicos Ya estamos otra vez De nuevo aquí Que cabreo de verdad ¿Por qué? Este coche está mal aparcado Pero claro No puedo llamar a la grúa ¿Por qué? No tengo ni idea Yo voy apretando botones Uy Espere Señora Quiero hacer una prueba A ver señora Señora Que no me vacile Venga que sí Señora Vamos a comprobar Si esta señora Madre del amor hermoso A ver Quiero probar si No No me hace las pruebas de alcoholemia Todo porque no está actualizada La versión correcta Madre mía Bueno señora Usted se viene conmigo Venga señora Súbase aquí Claro Todo el mundo que detengamos No lo tendremos que llevar Venga señora Súbase aquí Vale y esto lo vamos a cambiar Vamos a poner que siempre he encendido el coche Y vamos a ir a Ah vale O sea con este mod Con el mod que me he instalado Si o si tengo que llevarla A la comisaría de donde yo salgo Por aquí no es Por aquí no es Vale Madre mía que casualidad Eh Unos compañeros se van Ah mira Precisamente a ese servicio Aquí Vale pues Nos metemos aquí dentro Vale ¿Por qué no me haces caso? ¿Quieres salir? Hombre Me encanta como se cae Chicos os quiero decir Que puede ser que en estos días ¿Vale? Haya poco El SPDR ¿Vale? Grabaré dos capítulos más De la erchancha Y si puedo Alguno de Alguno de la policía de Argentina Que me lo habéis pedido mucho Y de Chile Si puedo ¿De acuerdo? No quiero que nadie se enfade Si no puedo Pero es para que lo sepáis ¿Este aún está aquí? ¿El que hemos detenido? Eh Se quedan aquí Los que detenemos Y yo puedo salir por aquí ¿Verdad? Vale Si bueno Pero es que mi coche Lo tengo en el otro sitio Uff Que pereza Tener que dar tanta vuelta No, no, no Vamos a buscar mi coche Una cafetería Muy me gusta Hola Eh Este servicio no voy a ir Otra persecución Vamos a ir a esta persecución A ver Vale Pues vamos para allá Vamos a pedir refuerzos Helicóptero Y por donde va el hombre Vale Va por la rueda Entonces Nosotros Si nos cogemos Por aquí Vale Continuamos recto Vamos Aparta Es que no me quiero cabrear De verdad que no me quiero cabrear Pero porque no Hagan más coches Bueno Esto es como antes Antes de pensar que no había un coche Uy Vale Hay mucha gente por ahí No Bueno Vale 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 Madre mía Uu Como mola Vale Vamos a subir Pues mira Nos ha venido bien Porque ahora subimos para arriba Vamos a pedir Otro helicóptero We've got units requesting helicopter support Over Burton Por favor que zampaso Pero por donde se esta metiendo el coche este Vale, 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 ya esta, ya esta Lo tienen ahí acorralado ¿Veis todos los coches que suben? Madre mía Vale, madre mía, con todos los coches que hay por aquí ya Algo me dice que me estoy metiendo Vale, un logo Vale, nos metemos por aquí Vale, me he cambiado de coche Hombre, habéis visto desde los tefe que me he pegado Habéis visto que el coche estaba inservible Vale, me meto por aquí Madre mía, pero no lo voy a pillar nunca o que Como agobia, tanta sirena Madre mía, cuantos coches vamos Nos vamos a juntar todos aquí Nos vamos a juntar Oh, que bonito ha quedado eso Y te adelanto encima Si es que soy Vale, bueno Tiras No, no, no No os pongáis en medio No os pongáis en medio Cuidado Madre mía, cuantos somos Uh, como mola Uh, no No Sigue No Vamos, vamos, vamos Madre mía, cuantos helicópteros somos Hombre, yo creo que entre todos ya lo detenemos Tú, 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 tú Chicos, hacer algo Oh, tengo esta Vamos chicos Vamos Madre mía, la de gente que hay por aquí Uno, dos Tres Tres helicópteros Alucino Pero como puede ser que se nos ríe en la cara Otra vez Esto es en medio Me han cabreado Me han cabreado Podría titular el vídeo El día con más potra que tuve No, no, no Chaval Me vas a hacer a mí correr más Sí, hombre Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí Porque la verdad es que ha sido un episodio un poco Vamos a aparcar aquí Así Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós